Decai la han baneado. No fastidies. Sí, durante unos días. Creo que por... ¿Ha hecho? No sé si era compartir cuentas o algo así, ¿eh? Lo vi en otro día. ¿Conjo? ¿Perdón? ¿Perdona? ¿Qué pasa? No puede ser verdad. Acaba de entrar Decai en milésime. ¿What? ¿Qué? Te lo juro, tío. Te lo juro. Te lo juro, tío. Te lo juro y te digo ayer. ¿Vale? Vale, escúchame una cosa. Entonces, ¿a quién ha hecho? O tiene un cuarto jugador. Welcome, my bro. Dice Alan. O sea, tienen Yoko, Alan y Kips, pero... ¿Va a ser cuarto jugador? Son cuatro jugadores. Uf. Son cuatro jugadores. Yoko, como ya sabéis, estaba en milésime a Cacor. ¿Vale? Y era Yoko, Kips y Alan. Pero resulta que como Yoko tiene 15 años, ¿vale? Está en el banquillo. Es decir, son cuatro jugadores, pero realmente son tres. Es decir, sería Alan, Kips y Decai. ¿Vale? Hasta que Yoko pues tenga los 16. Y claro, yo le pregunté aquí qué edad tenía. Y me dijo que en 15 le dije que, bueno, que el año que viene lo veía en el top, ¿no? Y me dijo él que lo desea, ¿no? Hay que hablar de otra cosa. Y de ahí, ¿por qué tienes tantas notificaciones? Bueno, pues porque me han nombrado. Me han nombrado. Normal. Tenemos oficialmente la academia de BC Gaming. Ya sabéis, soy quedado de contenido de BC. Top 8 actual de EMEA. Y tenemos aquí, bueno, el nuevo roster con el coach y con el manager y tal, ¿no? Bienvenidos a la familia BC. Nos complace presentarles nuestra nueva plantilla del equipo de la academia. El equipo jugador bajo el nombre de Academia BC. Es decir, BC Academy, ¿no? Gerente del equipo, Luz Channel. Jugadores, Tesic, Trajard, Ivo y Pepega. Yo a Ivo y Pepega no los conocía. Hombre, Trajard, obviamente, español. Pues si lo conozco, se ha pasado más de una vez aquí. Me ha hecho carrito. Así que, perfecto por ello, ¿no? Nuestro objetivo es llevar al equipo a un nivel profesional lo mejor posible este año. Son jugadores muy talentosos e disciplinados que quieren demostrar su valía como equipo internacional. Deseamos a nuestro equipo de la academia mucho éxito y mucha diversión en BC. ¿Vale? Aquí tienen el tuit. Ivo, no solo italiano, también es... Tiene doble nacionalidad, ¿vale? Pero no me quedo con qué era, ¿vale? Cup Time, ¿no? Ok, gracias por decirme, Neo. Bueno, pues Cup Time, es decir, son cuatro jugadores, ¿no? Por lo tanto, esto puede llevar a que, bueno, se puedan colar en un mata gigante sin que lleguen al top 32 o top 36. No han llegado a estar en el top 36 como mismo el otro día, pero yo este equipo lo veo un mata gigante de categoría, ¿no? TryHard, pues yo lo hemos visto como jugó. Estaban prácticamente, creo que en el... En ronda 10, creo que se quedaron y estuvieron a punto de estar en la ronda 11 enfrentándose a gente potente, ¿no? También es verdad que lo que dice Charlie, que TryHard no pudo jugar el segundo día por problemas de internet. Así que, bueno, yo sinceramente, yo a los demás, sin tener mucho, no los conozco tanto, a Tex sí que lo conocí un poquito, pero ni Divi ni Ivo los conozco, ¿no? Para dejar yo lo... yo sé lo que juegue y lo que... y lo que hace y las jugadas que se pueda hacer, ¿no? Así que, yo espero que el año que viene pueda tener todo el internet posible, que pueda jugarlo a tope y que intenten llegar a subir a esos puestos para poder escolarlo como un mata gigante en condiciones. Locurón. Pues está muy interesante. Yo espero que la gente, que estos chavales, pues intenten conseguir algún screen, que intenten practicar, que no se dejen y que vayan con todo. Estaría muy guapo, ¿eh?